...que es una recogida de firmas que se producirá en todas las instalaciones deportivas telinares e institutos a priori, bajo las premisas de ir recabando la opinión y la información que nos pueden dar tanto los usuarios de las instalaciones deportivas como jóvenes que podrían hacer esta actividad deportiva si las instalaciones municipales estuvieran en mejores condiciones. Intentamos recabar el mayor número posible de firmas con la idea de trasladarlas al ayuntamiento para que este equipo de gobierno sea consciente y sensible a la opinión del pueblo y esto lo vamos a hacer con muchísimo respeto sin tener que quemar contenedores escuchando desde la proximidad al ciudadano, pidiéndole su opinión y su valoración y después trasladando a las administraciones competentes las sugerencias, las reivindicaciones, las críticas de los ciudadanos. Empieza la campaña oficialmente hoy, esperamos recabar miles de firmas y vamos a trabajar, como decía al principio, in situ. Vamos a ir al Mariano de la Paz, al Campo de Linarejo, al Instituto Huarte, al Pabellón de Andalucía cerca de los deportistas y de la gente. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión, una crítica y después de la crítica una alternativa, un planteamiento. La primera, la reflexión, es la siguiente. ¿Qué ha ocurrido en este pueblo en los últimos 15 años? ¿Qué ha ocurrido para que esta ciudad, Linares, la segunda en importancia de esta provincia se encuentre como un barco sin capitán, sin timonel, con las velas desplegadas? Porque tuvo las velas desplegadas cuando a esta ciudad vino mucho dinero proveniente de otras administraciones y de la comunidad económica europea donde se acometieron obras importantes de gran inversión pública que ni la ciudad demandaba ni necesitaba. Y, sin embargo, se dejaron de lado otras infraestructuras, otras obras de competencia municipal que están totalmente abandonadas. No solo las instalaciones deportivas, me estoy refiriendo a rotondas, a avenidas, a calles que están reclamando una intervención con carácter de urgencia. Pero como hoy estamos hablando de las instalaciones deportivas, solo un recorrido de forma rápida, podemos detectar vallados oxidados con el peligro que eso entraña para las personas usuarias de esas instalaciones, baches, pistas que no cubren la normativa, goteras, cristales rotos, vestuarios indecentes, infraestructuras sanitariamente deficientes, en fin, un abanico de incompetencias que Antonio Delgado explicará después de mí como representante municipal, entiendo que de forma más precisa. Luego también les decía que iba a hacer una sugerencia y era precisamente esta, que el equipo de gobierno socialista enquistado en el poder en esta ciudad de forma ininterrumpida durante los últimos 13 años, en vez de haber estado viéndolas venir, tenía que haber sido mucho más beligerante, mucho más operativo, mucho más eficaz y no tan incompetente como ha resultado ser consecuencia que ha traído a esta ciudad a la situación en la que nos encontramos actualmente. Como decía, un barco a la deriva. Y después una propuesta, y una propuesta es que a partir de ahora el equipo de gobierno asuma sus competencias con responsabilidad y antes de acometer obras, antes de hacer más improvisación, esta ciudad ya no está para improvisaciones, se hagan estudios rigurosos, serios por personas competentes y aquello que se planifica, se estudie, se presupuestan, se ejecute. A ser posible con la mayor precisión presupuestaria posible para que luego no traigan aparejados inversiones que se vayan de las manos. Y luego, pues nada, desde el Partido Popular nos hemos comprometido, nos comprometimos desde el primer momento que la nueva Junta Directiva asumimos las competencias en estar cerca de la calle, lo estamos consiguiendo y dado la gran controversia que ha despertado el derrumbe de una de las vallas del campo de Linarejo, decir que Nuevas Generaciones, ya lo dijo así en el mes de septiembre, durante el verano, que ellos en la época en la que están más libres, que no tienen que estudiar y están en la ciudad, hicieron un trabajo minucioso y pormenorizado que tuvieron la oportunidad de explicarles a todos ustedes en el mes de septiembre. Fruto de esto, no han abandonado el tajo, si se me permite la expresión, y siguen constantemente llegando al partido quejas y reivindicaciones de ciudadanos. Quiere decir con esto que esto no termina aquí, presentaremos la firma, vamos a seguir muy atentos y en aquellas administraciones donde tenemos representantes, tanto en el Ayuntamiento, en el Parlamento de Andalucía o en el Gobierno central, derivaremos cuántas iniciativas creamos convenientes y necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las infraestructuras que tanto lleva, que tanto reclama nuestra ciudad y todos los linarenses. Hablando del linarejo, y creo que está en un estado lamentable, vergonzoso, al igual que otras instalaciones, no hace falta nada más que se pasen ustedes y se den una vuelta por el resto de las instalaciones para ver cómo está. El Partido Socialista no lo lleva en su programa. Entiendo que no tienen expectativas ni tienen intenciones de hacer ninguna remodelación en linarejo, porque ellos lo que querían era un campo nuevo, pero un campo nuevo que decía que se iba a hacer en la carretera de baños, pero lo decía cuando venían las elecciones. Ojo, que cuando pasaban las elecciones ya el campo nuevo ya se había olvidado. Se acababa con un concurso que al final se iba a quedar desierto, porque todos sabíamos la crisis que se estaba viviendo en ese momento, lo que pasa es que el Partido Socialista, con lo de los brotes verdes, parecía que la cosa iba muy bien, pero todos sabíamos que eso iba a quedar desierto. Volvieron a pasar otras elecciones y se volvió a hablar otra vez del nuevo campo de fútbol y se volvió a convocar otro concurso que, como ustedes saben, aunque no se ha declarado desierto, que ya no hemos pedido que se declare desierto en varias ocasiones, pero está desierto porque no hubo ninguna concurrencia al mismo. Esa es una manera de vender humo, como siempre, del Partido Socialista, que por eso son profesionales y del engaño continuo al que han estado sometiendo, sobre todo a los aficionados al Club Deportivo Linares en ese momento que desapareció, y luego a los aficionados al Linares Deportivo. Desde el Partido Popular lo que pretendemos es que se haga ya y que no esperemos más, pues entendemos que hay recursos para ello. Hemos conseguido que en el presupuesto del 2014, a pesar de que ellos decían que no era viable poner una partida para el Complejo Deportivo Linares, hemos conseguido que se pongan 200.000 euros, que al final van a ir destinados, si ustedes no lo saben, yo se lo digo porque yo creo que sí tienen ya conocimiento, que van a ir destinados al césped artificial del anexo al Linares. Entendemos, y así lo hablamos con el Club en su momento, que nos dijeron que ellos entendían que era prioritario que se pusiera el césped artificial en el campo de arena, puesto que había muchos niños que utilizaban esas instalaciones y que entendían que ya era hora de tener un campo de césped artificial para esos colectivos que utilizaban ese campo. Entendemos también que hay que seguir, y para ello, hablando de la remuneración del linarejo, y para ello lo que queremos es que se haga un proyecto técnico. Un proyecto técnico, ¿por qué decimos que es un proyecto técnico? Que entendemos que es muy necesario, porque, por ejemplo, ahora mismo que se ha caído el muro, se está hablando de hacer un muro que aguante una estructura, o bien para ampliar el graderío, o bien para hacer unos locales. Pero nosotros queremos que se hable de todo el conjunto. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer en el Estadio de Linarejo? Ya no solo en el anexo remuneración de las pistas vestuarias, sino ¿qué es lo que queremos que se haga en el Estadio de Linarejo? Ver un proyecto conjunto, un proyecto para saber qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que queremos es lo siguiente. Hacer un graderío en el que el público esté todo el mundo sentado. El césped artificial de última generación. De hecho, esto es un tema que he controvertido, porque hablamos con el club y ellos no sabían qué decisión tomar en este sentido, puesto que, bueno, en principio siempre el linarejo ha tenido césped natural, pero, como ustedes saben, el mantenimiento es bastante caro y estaban un poco dudosos. Nosotros lo decíamos, el césped artificial de última generación, puesto que entendíamos que era una fuente de ingresos para el club, que podría alquilar, ya que tienen las instalaciones seguidas, podría alquilar el estadio a particulares y de ahí tener una fuente de ingresos. Entendíamos también que en el fondo sur o en el fondo norte, como ustedes quieren llamarlo, depende de la ubicación que cada uno quiera tomar, debajo del graderío se podrían hacer locales que el ayuntamiento, no el ser club en este caso, podía alquilar y sacar unos rendimientos, incluso cederle un local a las entidades que utilizan esas instalaciones para que allí tuvieran su sede social. Entendíamos que había que hacer una reestructuración completa del estadio y lo que sí queríamos y queremos, y así lo vamos a llevar la moción, es que el técnico que haga el proyecto lo elijamos entre todos, entre todos los grupos, porque lo que no queremos es que se elija a un técnico, que, por ejemplo, el que hizo los jarales, que fue un desastre. Entendemos que tenemos que decidir el técnico más adecuado para que no nos haga un proyecto que luego se salga de madre y que luego nos sea útil para los ciudadanos de Linares y para los aficionados. Y luego sí decir que llevamos 30 años con el Partido Socialista de Linares y las instalaciones están en un estado deplorable. Están en un estado que yo creo que es hasta vergonzoso que gente que viene de otras ciudades vea el estado en que están y la verdad es que estamos dando una imagen lamentable de Linares. Linares va en picado, sin freno, y esto hay que pararlo de alguna manera. Entendemos desde el Partido Popular que tenemos que seguir presionando para que se consigan las cosas. Tenemos que seguir denunciando las cosas, tenemos que ver al equipo de gobierno que hay maneras distintas de hacer las cosas. Lo que no podemos hacer es que, por ejemplo, un estadio que lleva muchísimo tiempo sin hacersele nada, decía la concejala de Deportes en un pleno que habían invertido cerca de 200.000 euros. Yo creo que esos 200.000 euros se le fueron por la alcantarilla porque ningún aficionado ni el que le está hablando lo ha visto. No lo ha visto en ese estadio. De hecho, hemos asistido a cómo se ha derribado un muro, pero es que hace tres años se derribó el muro del marcador. Y luego, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que se va a caer después? Los aficionados que van al estadio y cualquier ciudadano de Linares que pueda acercarse por esas instalaciones piden seguridad. ¿Se ha hecho algún estudio de seguridad del estadio de Linares? Que yo entienda y que yo conozca no se ha hecho. Se está hablando de hacer una estructura en el muro, pero ¿por qué no se habla de hacer un proyecto técnico serio de lo que vamos a hacer en el estadio de Linarejo? Y luego sí queremos consenso para qué es lo que queremos hacer en Linarejo porque nosotros tenemos unas propuestas que ya las registramos en una moción que no se debatieron porque no interesó que se debatiera, pero entendemos que debería tener un consenso entre todos los grupos políticos y entre los clubes, en este caso el Linares Deportivo y otros, por ejemplo el Club Armida, Cástulo, que está también utilizando las pistas Nesa-Linarejo, en este campo, el campo de arena. Entendemos que tiene que haber un consenso para que nadie luego, cuando pasen unas elecciones, venga y cambie lo que se quiere hacer allí. Es decir, ponernos entre todos de acuerdo para que en ese proyecto técnico que se decida hacer en el ayuntamiento, si se aprueba la moción, se defina de una vez por todas qué es lo que queremos porque ya hemos visto y ustedes han estado presentes en esa rueda de prensa la cantidad de proyectos y de ideas que se han dicho que se va a hacer en el estadio Linarejo o en el nuevo campo de fútbol, en lo que queramos llamar. Entendemos que ya de una vez por todas debemos definir qué es lo que queremos y yo creo que necesitamos presión, presionar sobre este tema para que se haga yo de una vez por todas porque es que llevamos ya casi 30 años hablando del estadio de Linarejo. Sabemos cuál va a ser la respuesta del equipo de gobierno si ya lo teníamos previsto. Además, ustedes ya ven en los plenos que cuando presenta una moción el Partido Popular ya lo teníamos previsto y no vamos a poner 100.000, es que vamos a poner 200.000. Bueno, nosotros nos damos por satisfechos si ya lo tenían previsto y se hace. Nos damos por satisfechos y entendemos, y ya voy a terminar, que hay que vender menos humo, que hay que vender menos promesas y que hay que hacer más cosas. Los hechos son los que valen y los ciudadanos quieren hechos y no promesas. Y el señor Fernández, al de aquí le quiero mandar un mensaje, no es el amo del cortijo, no es el dueño de Linares. Él no puede decidir todo lo que se hace aquí, que no se puede mover una piedra sin su conocimiento. Y sí les digo al equipo de gobierno que tienen que tener un poco más de consenso con el resto de los grupos políticos para decidir las cosas, que no lo pueden decidir ellos por sí solos, porque, como saben ellos, en las últimas elecciones la composición de las fuerzas políticas de este ayuntamiento ha cambiado. Pero aunque ha cambiado, luego llevamos las cosas a los plenos, se aprueban y no las quieren ejecutar. Y espero, y desde aquí le quiero llamar la atención, porque, como ustedes saben, hemos presentado un montón de mociones que se han aprobado, en este caso algunas veces por Izquierda Unida no ha apoyado, pero que luego no se ejecutan. Y esto es vergonzoso, lamentable. Esto creo que es antidemocrático, porque una cosa que se aprueba en un pleno se tiene que ejecutar, y es el equipo de gobierno el que lo tiene que ejecutar. Y no lo ejecuta porque no le da la gana. Es que hemos tenido que llevar muchas veces mociones al ayuntamiento pidiendo que se ejecuten otras mociones. Es que es muy fuerte. Es que esto es de verdad. Es que cuando ellos gobiernan, la democracia se la pasan por, no voy a decir la expresión, pero se la pasan. Y cuando gobiernan el Partido Popular somos antidemócratas, según ellos. Y yo creo que esto es lamentable lo que está ocurriendo en esta ciudad. Es lamentable que cosas que se aprueben en un pleno no se ejecuten luego porque no les da la gana. Y bueno, acabo porque la verdad es que muchas veces me pongo visceral y se me calienta el pico. Pero es que es lamentable la situación que tenemos en Linares. Y entendemos que esto es una de las cuestiones que queremos que se dejen atadas para que luego no llegue el señor Fernández y diga bueno, pues vamos a hacer aquí y luego vamos a hacer acá. Y entonces tengamos lo que tenemos en muchas instalaciones. que nos cuesta el doble porque luego hay que arreglarla. Si yo fuera todo sentado nos gustaría que hubiera locales en la grada nos gustaría que el césped fuera artificial de última generación. Pero queremos consenso. Queremos que entre todos lo decidamos. Y queremos que el técnico municipal que haga el proyecto lo decidamos entre todos. Para que no pase como los jarales. Porque entendemos que el técnico que hizo el proyecto de los jarales hizo un desastre. Y no vamos a consentir que sea a través del mismo técnico que haga otro desastre. Queremos que entre todos se consensúe el técnico que haga el proyecto y que entre todos decidamos qué es lo que queremos hacer en el estadio municipal. Y que lo hagamos sobre todo cuanto antes. Para que no olvidemos ya de Linarejo y tengamos un estadio en siete, ocho, nueve o diez años pues listo, decente, remodelado y en condiciones para que nos visiten otros ciudadanos de otras ciudades y no se vayan envergonzados de la vergüenza de instalaciones que tenemos. ¡Gracias!